Para, para, para... Páñate, os vamos. Páñate, os vamos. ¡Páñate, áudate! Que se pide, no me conoce, que se pide Y si no cuesta, le dije Que hay toda la fuerza, que se borreca Hoy que yo no soy de sombra Que se pide con la vera purita A ti me dice victoria Yo soy rebelde, conservo el respeto Dílete cuando se llora Que soy rebelde, conservo el respeto Y consiente que todas mis decisiones De volarme a escribir, no soy de sombra Aunque soy independiente Yo a mi sal, mi sal, mi duerte Como colgante, mi suerte Y esa es la verdad Soy inteligente Yo soy inteligente Que se pide con la verdad Yo debo mi tiempo para el parado De llevar bien a este lado Empezó con esto, no soy de sombra Yo soy inteligente Yo soy inteligente Yo soy inteligente Y esa es la verdad Y esa es la verdad Amigo, patrino, rosca Y guys que se pide con la verdad Y esa es la verdad De que no me he perdido Mucho en el bosque En el bosque En el bosque En el bosque Porque el bosque Porque el bosque Porque el bosque Porque el bosque Es iron Hay otra vez que la vida no es amada, tan sola vez que se aprende Como ya te voy a escuchar, tu hija de estar, que te quiere el compañero Y para un chapito confirmó el permiso, reposió como su padre Y donde te siento si eres un canto, así no puedes ligarte Unos olvidados, otros regalados, esos grandes de este señor Y así no es como que era un poco de grave, que nos apoye a un bloque Como una respuesta sin perdimiento, repito como lo que hice Como una respuesta sin perdimiento, es el pasado el político Y mucha violencia, que no la dejas, porque todos son de sombra Y para que su vida, mucha naturaleza, a que me dice tu vida